Bueno, hoy la idea es que ustedes puedan conocer y puedan aprender cómo pueden crear aplicaciones poderosas y que lo más importante es que van a estar al alcance de todos. Ahora más adelante voy a contarles que ustedes no necesitan ser expertos en desarrollo de aplicaciones para poder crear estas aplicaciones. Mi nombre es Mónica Godoy, soy Product Manager en Oracle. En este taller tengo una agenda preparada para que ustedes, para darles primero una introducción, después que ustedes puedan conocer que es Low Codes, que es Oracle Apex y después vamos directo al taller para que ustedes puedan crear la aplicación. Como les digo, no se requiere ningún conocimiento previo para poder crear esta, esta aplicación y cualquier inquietud que ustedes tengan, pues la pueden escribir en el chat, la pueden escribir en Q&A o pueden levantar la mano. Creo que también pueden levantar la mano y entonces les habilitamos el micrófono. Ok. Quiero empezar entonces con, hablando de los datos. Se sabe pues que los datos son algo muy importante y creo que está valorada incluso al mismo nivel que están en, está valorada la propiedad intelectual o los empleados. Entonces, ¿Por qué es tan importante los datos para una organización, para un proyecto de investigación o para cualquier tipo de industria? Porque realmente los datos nos ayudan a conocer más sobre los clientes, pero también nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a identificar para dónde vamos, qué estamos. Realmente, digamos que si se hizo una campaña, esa campaña fue satisfactoria, esa campaña fue de gusto para todos los, para todos los clientes o si fue bien recibida. Bueno, conocer una gran cantidad de aspectos sobre lo que está sucediendo alrededor de la empresa, de una organización. Entonces, pues, todas las industrias, todas las empresas, sin importar cuál es su función, cuál es el sector en el que se encuentran, pues van a tener datos, ¿Cierto? Pero, llegan estos datos, esta gran cantidad de datos y ¿Cómo vamos a trabajar esos datos? Entonces, aquí es donde llega el desarrollo de aplicaciones a las empresas, a las organizaciones y, pues, nos damos cuenta que desarrollar aplicaciones no es tan rápido como creíamos, puede ser costoso. La colaboración entre los usuarios y los desarrolladores, pues, es mínima realmente y todo esto hace que se empiecen a acumular los requerimientos. Entonces, que el área de tecnología no puede solucionar tan rápidamente estos requerimientos, así como llegan y se empieza simplemente a crecer y crecer y crecer. Entonces, pues, la organización tiene que tomar una decisión, muchas veces no es la mejor decisión y dicen, ok, yo necesito poder guardar mis datos, poderlos administrar, poder trabajar estos datos, así que voy a utilizar cualquier herramienta. Muchas veces utilizan la herramienta menos idónea para este trabajo y es, por ejemplo, utilizar una hoja de cálculo. Entonces, una hoja de cálculo definitivamente no es una base de datos. En una hoja de cálculo nosotros no podemos validar efectivamente si estos datos son correctos, no podemos garantizar que no hayan sido modificados, que se hayan borrado, que los datos que se han actualizado sí realmente cumplen con ciertas validaciones y cuando empezamos a compartir estos datos entre varias personas de la organización, pues, perdemos realmente cuál es la última versión. Entonces, aquí encontramos una gran cantidad de problemas al utilizar hojas de cálculo y compartiendo esta información. Así que voy a hablarles de una alternativa que se llama, que es de tipo low-code y qué es esto de low-code. Bueno, las plataformas de desarrollo de low-code son un software que provee a desarrolladores, pero también a no desarrolladores, que puedan crear aplicaciones a través de una interfaz gráfica y en la cual van a necesitar mínimo código. Es decir, ustedes habrán, pienso que habrán escuchado de el desarrollo manual, que es simplemente escribir, escribir cientos y cientos de líneas de código para poder cumplir con un objetivo específico. Pues, con las herramientas low-code no necesitamos esto. Vamos a encontrar que de manera declarativa vamos a poder hacer ciertos ajustes a las regiones o a las páginas que estamos construyendo y pues no necesitamos ser expertos para poder crear las aplicaciones. Entonces, ¿qué es básicamente esto de low-code? Es que puedes iniciar fácilmente. Vas a ser muy productivo, es accesible a la mayoría de personas y cuando yo ya tengo esas aplicaciones desarrolladas, pues son escalables, son extensibles, de manera que puedo seguir adicionando más requerimientos a mis aplicaciones y esas aplicaciones, pues son, tienen una gran cantidad de funcionalidades con código mínimo. Realmente el código que yo tenga que agregar, pues es muy particular, ya sea pues de la función que necesito desarrollar para mi organización, pero en términos generales voy a necesitar una mínima cantidad de código para incorporar en las aplicaciones. ¿Y por qué deberíamos de utilizar low-code? Bueno, básicamente porque puedes crear aplicaciones más rápido, porque puedes tener mayor consistencia y calidad a lo largo de todas las aplicaciones, también porque vas a poder reducir los costos de desarrollo y creo que la más importante es porque te vas a poder enfocar realmente en los requerimientos que agregan valor, ya sea a tu organización, al proyecto que estés trabajando. Entonces, eso es realmente el punto. Yo puedo enfocarme realmente en lo que agrega valor a mi proyecto y dejar ciertas cosas que para mí no son tan importantes que los manejen la herramienta. ¿Quién puede utilizar este tipo de plataformas? Entonces, lo van a poder utilizar profesionales de tecnología, lo van a poder utilizar administradores de base de datos, lo van a poder utilizar analistas, personas que no son del área de tecnología. Y cada uno de ustedes que está aquí también va a poder utilizar. Ahora quiero hablarles entonces de Oracle Apex. Oracle Apex es una plataforma de desarrollo low-code que les va a permitir a ustedes crear aplicaciones que son escalables, seguras y que van a encontrar una gran cantidad de características que ustedes van a poder añadir fácilmente a sus aplicaciones. Esas aplicaciones van a poder estar disponibles en cualquier dispositivo, cualquier usuario va a poder acceder a estas aplicaciones a través del celular, a través de un computador de escritorio. Entonces, esto abre el panorama para muchas opciones que ustedes necesitan o quieren crear dentro de su organización. Un punto muy importante, ya lo había mencionado, es que utilizando Apex, ustedes van a poder rápidamente dar solución a un problema particular. Por ejemplo, muchas veces, como les mostraba, como les contaba antes, las organizaciones utilizan una hoja de cálculo para manejar ciertos datos. Dicen, ok, vamos a manejarlo por cierto tiempo mientras encontramos una alternativa, pero pues esta, digamos que esta opción temporal se queda por mucho tiempo, muchas veces por siempre y pues eso no es lo ideal. Entonces, con Apex, y eso es parte del taller que vamos a ver más adelante, ustedes van a poder transformar una hoja de cálculo en una aplicación real. De manera que yo esta aplicación puedo compartirla con muchas más personas dentro de mi organización o incluso por fuera de la organización para que ellos puedan visualizar, puedan ver los datos, puedan también mantener estos datos y pues finalmente vamos a tener solamente un punto de origen donde están los datos. sabemos dónde están los datos, no están recibiendo en los computadores de muchas personas, sino que tenemos un solo origen de datos. Tenemos, podemos, tenemos la opción de validar y controlar los datos que estamos ingresando. Entonces, esto nos ayuda realmente a que vamos a poder entender qué es lo que está pasando en mi industria, vamos a poder permitir que las personas trabajen con estos datos y pues vamos a ver que tenemos muchas ventajas. Por ejemplo, en el tema del costo, pues Apex es una característica de la base de datos y no tiene ningún tipo de costo. Probablemente ustedes habrán escuchado, ah bueno, la base de datos de Oracle tiene una licencia y hay que pagar por ella, pero con Apex ustedes no tienen que pagar absolutamente nada. Ahora más adelante que vamos a aprovisionar la base de datos, pues van a ver que es totalmente gratis y la van a poder utilizar por tiempo ilimitado, sin pagar absolutamente nada. Entonces, no solamente tienen base de datos, sino que van a tener Apex, que es una plataforma completa de desarrollo, de software y no van a tener que incurrir en ningún costo de licenciamiento. Y bueno, finalmente, pues la idea es que ustedes realmente puedan enfocarse en lo que agrega valor a su organización, a su proyecto que tienen y pues dejar que Apex se encargue de muchos otros detalles. Por ejemplo, ¿de qué detalles se encarga Apex? Apex contiene muchos controles que ya existen, que están preconstruidos para el manejo de la seguridad, para la autenticación hacia la aplicación, la interacción con la base de datos, la validación, el manejo de la sesión, todos estos tipos de detalles. Realmente Apex es quien se va a encargar de esto y ustedes van a venir a enfocarse realmente en desarrollar su aplicación. Van a poder personalizar cuantas veces necesiten esta aplicación y luego pues simplemente van a poderla entregar o desplegar en el ambiente que ustedes prefieran. Ok. Ahora sí, vamos a empezar entonces con el workshop. Voy a mirar aquí en el chat si hay alguna pregunta. El taller dura aproximadamente unas dos horas. Realmente nos demoramos más que todo es provisionando la base de datos que ustedes se registran, pero una vez tenemos todo esto listo, ustedes van a poder crear la aplicación en menos de cinco minutos. Ok. Entonces, para iniciar, lo primero que necesitamos es que ustedes se registren en esta página. Voy incluso a poner el link también en el chat. Para que ustedes puedan obtener su cuenta de Oracle Cloud totalmente gratis. No tienen que registrar tarjeta de crédito ni nada por el estilo. su correo electrónico ya está registrado. Es el correo electrónico que ustedes usaron para registrarse a este evento. Entonces, utilicen ese mismo para que no les pida tarjeta de crédito y que van a obtener ustedes con esta cuenta de Oracle Cloud. Bueno, allí van a encontrar diferentes tipos de servicios, algunos servicios que son de uso libre y que los van a poder utilizar por tiempo ilimitado. y hay otros servicios que van a estar disponibles por los primeros 30 días. Ok, entonces yo les voy a mostrar cómo pueden ustedes seguir utilizando esta cuenta por tiempo ilimitado. Es decir, casi que por siempre. Realmente los servicios se llaman así Always Free y es que van a estar disponibles siempre y cuando los estés utilizando. Ok, entonces cuéntenme si ya se están registrando para obtener su cuenta de Oracle Cloud. Aquí voy a esperarlos unos minutos. Si hay alguna inquietud o pregunta pueden escribirla y las vamos a ir resolviendo. A quienes lo necesiten voy mostrándoles el ambiente de Oracle Cloud Ok, entonces ustedes ya deben estar viendo algo similar a lo que estoy viendo yo aquí en este momento. Ok, tenemos Oracle Cloud, tenemos algunos Quick Stars y vamos a ver el menú. Fíjense que aquí yo estoy utilizando la región de Ashbar. Aquí ustedes pueden, como les decía, pueden utilizar la región que prefieran y esa cuenta que yo estoy utilizando es igual que la que ustedes van a utilizar. Es una cuenta Free Tier. Ok, alguien podría, los quienes todavía necesitan algunos minutos adicionales, podrían levantar la mano, por favor. si no, pues seguimos entonces, si no hay nadie que falte. Perfecto, no veo ninguna manito levantada, entonces creo que estamos listos para iniciar entonces con con la creación de la aplicación. Adelantame aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el primer punto era registrarse para obtener su cuenta de Oracle Cloud. Ya estamos listos con ese punto. Ahora lo que vamos a hacer es provisionar una base de datos. Ok, entonces para esto voy a ir al ambiente de Oracle Cloud y cuál va a ser la dinámica. Voy a mostrarles primero cómo lo van a hacer, después les daré unos cinco minutos para que ustedes lo puedan hacer y así continuamos. ¿Les parece? Entonces, pueden prestar atención a lo que vamos a hacer y después ustedes tendrán tiempo para replicarlo. Ok, una vez estamos entonces en Oracle Cloud, vamos a ir al menú de navegación, ustedes van a encontrar este menú al lado del logo de Oracle y vamos a crear entonces una base de datos autónoma. Vamos a ir hasta la opción que se llama databases, perdón, Oracle Database y allí entonces vamos a crear la base de datos. Vamos a darle clic sobre Autonomous Database y allí ustedes van a ver que en la parte izquierda van a encontrar esta opción que se llama Compartment. Simplemente asegúrense que tiene seleccionado un compartimento así como yo tengo asignado el mío. Simplemente lo seleccionen y después de eso vamos a dar clic en crear Autonomous Database. Ok. Esta base de datos que vamos a crear ustedes ven que tiene aquí un nombre adicional que se llama Autonomous. ¿Por qué esta base de datos es Autónoma? Solamente para contarles rápidamente. Esta base de datos Autónoma es como una base de datos Oracle normal. Probablemente ustedes ya lo habrán escuchado antes de una base de datos Oracle pero la diferencia es que esta base de datos está en la nube y es manejada por Oracle. Quiere decir que ustedes no tienen que preocuparse por aplicar parches o por ejemplo parches que se adicionen a esta base de datos no tienen que preocuparse por el rendimiento de la base de datos ustedes simplemente van a poderse enfocar en esta base de datos en lo que agrega valor a su organización de manera que yo necesito crear un modelo de datos crear mi aplicación para mi organización pues provisiona la base de datos que va a estar lista en menos de 5 minutos y puedo entonces empezar a crear los objetos que necesiten las aplicaciones ¿Ok? Entonces ¿Qué información necesitamos nosotros suministrar para esta base de datos? Bueno podríamos dejar el nombre así tal cual como lo tenemos aquí pero si ustedes prefieren pues pueden darle un nombre para que ustedes puedan ver aquí el database para que puedan identificar más fácilmente esta base de datos ¿Ok? Luego pues vamos a encontrar diferentes tipos de cargas de trabajo que tenemos en la base de datos autónoma ¿Ok? Voy a utilizar la última que es Apex también ustedes podrían utilizar Transaction Processing que es para cargas de trabajo transaccionales normalmente las que utiliza una compañía o Data Warehouse o JSON cualquiera de esas opciones incluso también tiene Apex como herramienta de desarrollo ¿Ok? Entonces ustedes seleccionan esta última opción que es Apex y ahora vamos a configurar la base de datos esta es la opción que yo les mencionaba al principio que se llama Always Free entonces la diferencia entre activarla y no activarla es que si la tenemos activa pues vamos a poder utilizar esta base de datos y las aplicaciones por tiempo ilimitado por siempre siempre y cuando ustedes le estén dando uso allí va a estar su base de datos y van a estar sus aplicaciones si no pues entonces vamos a poder utilizar esta base de datos solamente por 30 días ¿Ok? Entonces ¿Cuál es la sugerencia? Activar la opción de Always Free y así ustedes pues van a poder seguir haciendo pruebas sus desarrollos todo lo que quieran aquí en esta base de datos completamente gratis ¿Qué versión de base de datos tenemos? Tenemos la versión 19c tenemos una o CPU ¿Ok? Y 20 gigas de almacenamiento para los datos porque estamos trabajando en una versión Always Free si digamos que la vamos a utilizar con fines comerciales y ya realmente para darle buen buena carga a esta base de datos y a las aplicaciones entonces nosotros pues ya no usamos esta opción de Always Free sino que venimos seleccionamos cuántas con CPUs vamos a utilizar realmente para esta base de datos si necesitamos una o dos terabytes para el almacenamiento de la información ok pero para el propósito del taller y para que ustedes puedan evaluar Apex pues una CPU está perfecto ahora vamos a crear las credenciales para el administrador por defecto el usuario del administrador es admin y luego pues simplemente ingresamos la contraseña y si quieren pueden copiar en un notepad esta contraseña para que después no la vayan a olvidar y en la parte inferior van a encontrar esta opción que se llama Create Autonomous Database van a dar clic allí y él va a tomar unos minutos en provisionar ok entonces ahora voy a dejarles a ustedes para que ustedes puedan crear y provisionar su base de datos autónoma y entonces una vez ya estén todos listos continuamos con el siguiente paso hola me preguntan que no se escucha simplemente les estoy dando unos minutos para que ustedes puedan provisionar su base de datos autónoma Daniel ya está disponible y bueno voy a darles un minuto para que ustedes me confirmen que ya está disponible también su base de datos autónoma correcto Carlos al principio Damia también decía que se estaba provisionando y él toma unos minutos y luego ya cambia de estado a disponible efectivamente recuerden actualizar perdón seleccionar la opción de always free esto es para que ustedes puedan seguir utilizando la base de datos y sus aplicaciones por siempre ok entonces si les gustaría si ya están listos por favor me pueden decir si necesitan más tiempo para esperar que provisione la base de datos entonces quienes les hace falta tiempo podrían levantar la mano por favor muy bien Uriel dice que ya está listo por aquí todavía les da un poquito de tiempo entonces voy a esperar unos dos minutos más y entonces vuelvo a validar con ustedes para que podamos continuar con el siguiente paso mientras tanto les voy contando que tenemos aquí en esta base de datos autónoma entonces tenemos pueden ustedes notar que tenemos varias opciones por ejemplo database actions pues permite que ustedes puedan crear objetos en la base de datos también que puedan crear scripts no sé si antes han utilizado algo que se llama SQL developer pues es básicamente SQL developer pero aquí en el ambiente de Oracle Cloud ok también van a tener otras acciones que pueden ustedes pueden detener pueden crear un clone por ejemplo de esta base de datos van a encontrar aquí varias opciones pueden terminarla la pueden borrar volverla a crear y algo muy importante utilizando los servicios Always Free de Oracle es que pueden provisionar hasta dos bases de datos así como lo hicimos ahora activando la opción Always Free totalmente gratis ok entonces tienen dos bases de datos allí para que ustedes trabajen van a encontrar aquí también toda la información general sobre esta base de datos cuando fue provisionada también si de pronto después ustedes quieren pues pueden pasarla a modo de pago pueden también conocer los backups obviamente esta base de datos recién la la creamos no hay ningún backup creado pero con el pasar de los días ustedes van a empezar a ver también estadísticas sobre su base de datos el tema del backup y todos los demás detalles ok aquí pues no hemos hecho todavía nada con la base de datos así que está totalmente limpia no tenemos ninguna estadística pero después vamos a empezar a ver todos esos detalles me dicen que se está escuchando doble yo lo escucho bien si si no sé si que mantenga ese problema no puede decir para que chequemos aquí el lado interno pero se escucha bien ok muy bien me preocupé pero si escuchan bien ok entonces de pronto voy a revisar vale nuevamente quiero confirmar si ya todos están listos con su base de datos autónoma si ya está disponible o si requieren ok Budelia dice que está en provisioning perfecto voy a darles un minuto más Ivette una pregunta yo podría en el canal de Slack compartirles un archivo claro sí 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 ok cuál puedo utilizar el general sí puedes compartirlo en el general y ya de ahí yo lo redirijo si quieres al canal o cualquier cosa y ya en el general sirve que lo den más personas ok muy bien ok bueno aquí ya nos han confirmado que están listos Budelia también está lista bueno entonces creo que ya podemos seguir con el proceso de creación de la aplicación voy a mostrarles ahora más adelante también voy a mostrarles compartirles este link en el chat aquí ustedes van a encontrar varios tutoriales y después quieren experimentar aún más el taller que vamos a seguir es este que es la hoja de cálculo si ustedes quieren pues pueden ver los pasos aquí en el en el taller o bueno pues lo seguimos entonces paso a paso lo pueden seguir conmigo les doy tiempo para que ustedes luego puedan seguir con con el paso que estemos realizando ok muy bien entonces ¿qué vamos a hacer aquí en la información de la base de datos autónoma ustedes van a encontrar al lado otro tab que se llama herramientas o tools van a darle clic sobre esta opción y van a dar clic sobre Open Apex entonces entonces allí en ese punto ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a poder ingresar a los servicios de administración de Apex para poder crear un espacio de trabajo en ese espacio de trabajo es donde vamos a poder crear las aplicaciones ok entonces recuerden que cuando estábamos provisionando la base de datos nos pedía una contraseña entonces esa es la contraseña que tenemos que ingresar en este momento ya sabemos que por defecto el administrador el usuario es admin y aquí pues simplemente ingresamos esa contraseña damos clic en Sign In en Iniciar la sesión y allí vamos a obtener entonces el mensaje de bienvenida para que podamos crear el espacio de trabajo vamos a darle clic sobre ese botón Create Workspace y vamos a ingresar entonces el nombre del usuario voy a utilizar por ejemplo Demo la palabra Demo y ven que ese nombre ese mismo nombre se va a replicar en el nombre del Workspace ingresamos el password ok y finalmente creamos este Workspace ok en la parte superior van a ver ustedes un mensaje que dice que este espacio de trabajo fue creado que pueden salir de los servicios de administración e iniciar la sesión en ese nuevo espacio de trabajo que acabamos de construir ok entonces pueden darle clic aquí sobre el nombre del espacio de trabajo en mi caso yo le di el nombre Demo así que voy a darle clic allí para iniciar sesión con este nombre de espacio de trabajo ok y pues ingreso la contraseña aquí sería el nombre del Workspace el nombre del usuario la contraseña si ustedes quieren pueden recordar estos nombres para que no los vayan a olvidar e iniciar entonces la sesión ok ok muy bien entonces ahora voy a mostrarles con qué hoja de cálculo vamos a trabajar entonces tenemos aquí hay ciertos registros que nos muestran información de proyectos de tareas cuando inicia cuando finaliza esta tarea el estatus a quien está asignado el costo y el presupuesto que se tenía programado para una tarea en especial entonces es básicamente lo que yo les decía al principio tenemos una gran cantidad de información en una hoja de cálculo pero nuevamente una hoja de cálculo no es una base de datos y pues no sabemos realmente si el estado en que están estas tareas es correcto o no o de pronto aquí se han eliminado algunas tareas y yo ya perdí el control de todas las tareas que están pendientes entonces es mejor que llevemos esta hoja de cálculo a una aplicación así tenemos mayor control sobre quien puede actualizar los datos quien los puede borrar quien puede crear nuevos registros ok entonces con este archivo que incluso yo ya lo compartí en el canal de Slack ok Ivette si me puedes confirmar si ellos ya lo recibieron sí ok vale entonces vamos a crear la aplicación aquí en Apex tenemos muchas funcionalidades para crear la aplicación por ejemplo podemos utilizar el primer componente que es el App Builder también tenemos el SQL Workshop donde pueden crear objetos de base de datos pueden crear ejecutar scripts pueden también crear servicios RESTful el Team Development les ayuda a manejar y controlar los proyectos o sí los proyectos de desarrollo que ustedes tengan y en la galería pues van a encontrar una serie de aplicaciones que ustedes podrían instalar y utilizar aquí en su ambiente de Apex bueno entonces vamos a crear la aplicación para eso utilizamos App Builder y vamos a crear una nueva aplicación ok nuestra base de datos está completamente limpio no tenemos ningún objeto de base de datos ni tablas ni patentes ni procedimientos nada de esto así que vamos a crear una aplicación de cero y para eso vamos a utilizar ese archivo que yo les había mostrado hace un momento aquí podemos cargar archivos separados por comas un archivo Excel un XML un JSON podemos copiar y pegar los datos y después vamos a poder crear la aplicación entonces vamos a seleccionar esta segunda opción que es From a File y vamos a arrastrar y soltar el archivo ok entonces aquí en este punto ¿qué estamos haciendo? bueno todos los datos que teníamos en el archivo Excel los vamos a llevar a la base de datos y todo eso lo vamos a llevar a una tabla ok entonces cada una de estas columnas que teníamos aquí se van a convertir en una columna de una tabla de la base de datos básicamente eso es lo que vamos a hacer así que yo a esta tabla voy a llamarle proyectos ok aquí podemos hacer ver en detalle esas columnas que estamos cargando algunos pueden cambiar el tipo de datos algunos son de tipo barchar es decir de tipo texto algunos son de tipo fecha algunos son de tipo numérico y más abajo podemos previsualizar estos datos que vamos a cargar efectivamente tenemos los datos de proyectos las fechas el costo y el presupuesto una vez ya tengamos ingresado el nombre de la tabla pues vamos a cargar estos datos en el archivo excel teníamos 73 registros ok así que hemos creado una tabla que tiene esos 73 registros y aquí en este punto pues yo ya puedo ir directamente y crear la aplicación para eso le van a dar clic sobre create application y bueno aquí entonces ya podemos seguir empezar a crear la aplicación quiero parar un momento para validar con ustedes que efectivamente estén en el mismo punto que estoy yo o si no darles algunos minutos recuerden que si tienen alguna pregunta algo que de pronto ustedes no alcanzaron a anotar pues simplemente me avisan y con gusto lo revisamos ok ok muy bien entonces como cargamos estos datos van a ir al app builder luego le dan clic sobre create a new application luego le dan clic sobre from a file y aquí arrastran el archivo o lo pueden seleccionar también de su de su computador entonces una vez terminen de cargar los datos deben llegar a a esta opción en la cual vamos a crear la aplicación una vez ustedes han creado han cargado sus datos en la parte inferior encuentren la opción que dice create application ok bueno me gustaría que me contaran si ya están también aquí en este punto en la creación de la aplicación o si requieren unos minutos adicionales entonces me pueden escribir en el chat si necesitan más minutos o o si tienen alguna pregunta pues estoy pendiente para ayudarles ok hay una pregunta cuando creamos el mostrarles acá cuando ustedes crean el espacio de trabajo en la parte superior les aparece este mensaje entonces ustedes le pueden dar clic allí para que los lleve a este nuevo espacio de trabajo que hemos creado si por alguna razón ya no ven ese mensaje entonces pueden simplemente salir le van a dar clic en sign out van a ir al nombre de su usuario le dan clic en sign out y van a iniciar entonces con voy a hacerlo rápidamente para que ustedes también lo puedan ver entonces digamos que estamos en los servicios de administración voy a ingresar ok entonces si están en este punto están viendo algo así no encuentran cómo crear las aplicaciones porque están en los servicios de administración y pues hay que salir de aquí y ingresar en el nuevo workspace entonces van a darle clic en sign out retornamos a la página de inicio cuál era el workspace que creé o el espacio de trabajo se llama demo el usuario también se llama demo e ingresamos la contraseña si quieren pueden recordar estos nombres y damos clic en sign in y ahora sí pues vas a ver en la builder donde vas a poder crear las aplicaciones entonces allí en al builder le das clic en create a new application y das clic en from a file y cargas entonces el archivo qué nombre le pueden dar ustedes a su tabla pueden darle el nombre de proyectos pueden darle el nombre de tareas es básicamente el nombre que ustedes le quieran dar a estos datos que estamos cargando ok muy bien perfecto ya tenemos aquí varias confirmaciones entonces estamos en este punto donde ya podemos crear la aplicación podemos darle un nombre específico a nuestra aplicación el que ustedes prefieran en este punto también ustedes pueden definir cuál es la apariencia que va a tener su aplicación igual después una vez creada la aplicación también podemos seleccionar otro estilo o hacer ajustes sobre el estilo que va a tener esta aplicación vamos a poder definir el tipo de navegación qué ícono queremos utilizar yo voy a dejarlo por defecto y después voy a mostrarles cómo lo podemos cambiar ahora qué funcionalidades vamos a agregar a esta aplicación entonces aquí Apex basado en estos datos que nosotros teníamos en el archivo Excel pues nos está sugiriendo algunas páginas como por ejemplo la página de home donde van a llegar esa sería la página de inicio donde van a llegar los usuarios una vez hayan iniciado sesión en la aplicación también vamos a tener una página de dashboard o tablero de control que nos va a mostrar diferentes gráficos con la información que teníamos tenemos también una búsqueda por facetas para filtrar fácilmente los datos tenemos un reporte interactivo con formulario que nos va a permitir ver los datos pero también mantener estos datos y tenemos finalmente una página de calendario entonces si yo necesito en este punto adicionar más páginas pues simplemente voy al botón ad page y agrego más páginas con base en lo que necesito si quiero adicionar un mapa por ejemplo otro gráfico o otro tipo de información que yo quiera adicionar pues aquí lo puedo hacer o si no pues lo puedo hacer una vez ya está creada la aplicación yo voy a dejarlo por defecto no vamos a adicionar más páginas vamos a dejarlo por defecto y después en las características ustedes van a ver que podemos habilitar hay varias varias características que podemos activar para nuestra aplicación por ejemplo si queremos manejar roles para esta aplicación pues la simplemente la activamos vamos a activar esta opción y hay algunas otras configuraciones adicionales como en qué lenguaje quiero ver esta aplicación tanto el builder esta herramienta como tal de Apex nosotros podemos ejecutarla en español en portugués en inglés así como lo están viendo o podemos cambiar también el idioma de esta aplicación yo voy a cambiarlo a español de México aquí está ok y pues vamos a crear entonces la aplicación ok ahí voy a tomar unos segundos mientras crea cada una de estas páginas ok la idea es que una vez creada la aplicación yo siempre voy a poder volver a cualquiera de las páginas hacer ajustes digamos que tengo un nuevo requerimiento pues voy a la aplicación hago los ajustes que necesito ya sea si es en una página en particular o a nivel general en la aplicación muy bien aquí ya está lista entonces la aplicación tengo todas las páginas que hacen parte de la aplicación puedo ver cuando fueron creadas cuando fue la última actualización por quien quien la actualizó pues y podemos también ejecutarlas cada una independientemente o pues vamos a ejecutar la aplicación esta es entonces la aplicación aquí ustedes pueden ingresar el mismo usuario y contraseña que utilizaran para iniciar sesión en este workspace iniciamos entonces aquí estamos viendo la página de home donde podemos ver las diferentes opciones que tenemos en esta aplicación y pues también podemos abrir el menú y ver todas las opciones ok en la parte en la parte inferior están viendo ustedes esta barra gris se conoce como la barra desarrollador y pues son varios accesos directos para que podamos si bien editar una página en particular o ver los detalles de esta aplicación si queremos hacer depuramiento de la aplicación también lo podemos hacer y finalmente está este tema de la personalización si yo quiero adicionar un logotipo a la aplicación lo puedo hacer o puedo escoger qué estilo quiero manejar en la aplicación entonces como les decía antes ustedes lo pueden escoger en ese punto o lo pueden escoger después si ustedes quieren manejar unos colores particulares para su aplicación aquí van a ver en tiempo real cómo se está viendo la aplicación con esos ajustes que ustedes van a ir haciendo o si no pueden escoger uno de los estilos que ya existen aquí que están preconstruidos y hacer ciertos ajustes si de pronto ustedes son o les gusta el código CSS si tienen estas habilidades también pueden añadir el código CSS aquí mismo en el tema para el estilo que ustedes hayan seleccionado ok voy a escoger esta opción simplemente la guardo pueden darle un nombre a este estilo y ahí ya cambiamos el look and feel de toda la aplicación ok una pregunta y ya iba a responderla es si esta aplicación es responsiva es totalmente responsive de manera que esta aplicación yo puedo ejecutarla en cualquier en cualquier dispositivo ok en esta esta versión que estamos trabajando aquí en Oracle Cloud es la versión de Apex 21.1 y en la siguiente versión que es la 21.2 ustedes van a poder instalar estas aplicaciones en el dispositivo móvil entonces van a encontrar una opción aquí donde pueden instalar esa aplicación y va a quedar allí a los usuarios como un acceso directo para que ellos no tengan que digamos que guardar esa URL en alguna parte simplemente ya tienen el acceso directo a la aplicación ok ustedes pueden ver cómo se vería esta aplicación en diferentes dispositivos por ejemplo en un iPad o si la viéramos por ejemplo en un celular ok hay otra pregunta y es ¿hasta qué punto Apex sale de la capa gratuita? entonces nosotros provisionamos una base de datos autónoma que es Always Free Apex también es gratis para cualquier base de datos no solamente en cloud sino también en premises por ejemplo en su organización ustedes tienen una base de datos Oracle digamos que la versión OCG podrían allí instalar Apex también y no tiene ningún costo de licenciamiento que no tienen una base de datos Oracle bueno podrían instalar una base de datos Express Edition que es totalmente gratis y allí también pueden tener Apex ok Ricardo no sé si con esto respondí tu pregunta déjame saber si de pronto hay algún detalle específico quiere saber de Apex Bueno voy a ir mostrándoles la aplicación que acabamos de construir entonces tenemos varias opciones una de ellas es la página o el tablero de control donde tenemos cuatro gráficos tenemos cuatro gráficos donde vemos la información de los proyectos el estatus de esas tareas a quienes asignado el costo también y si damos clic por ejemplo nos interesa saber cuáles son esas 31 tareas que están cerradas podemos dar clic sobre el estado en particular y podemos verlas en detalle podemos ver esas 31 tareas en detalle y ver pues más información al respecto voy a volver al menú vamos a ver la tercera opción que es la búsqueda por facetas entonces en la parte izquierda ustedes están viendo varias facetas donde ustedes van a poder filtrar y los usuarios también van a poder filtrar la información rápidamente entonces digamos que me interesa ver la información de un proyecto en particular pues seleccione esta opción y el reporte que está a la derecha se va a refrescar a medida que yo vaya haciendo algunos filtros en las facetas ahora ya hice quiero saber más de este proyecto quiero saber las tareas que tiene asignadas una persona en particular digamos que quiero saber las tareas que tiene asignadas son estas ok y algunas están cerradas aquí puedo ver fácilmente que dos están cerradas hay una que está abierta y una que está pendiente puedo filtrar por el estatus pero también podría filtrar por el costo también podría filtrar por el presupuesto de estas tareas y también puedo ver esta información de otras maneras puedo verla como un gráfico de barras o como o como un gráfico circular entonces esto me ayuda a identificar el porcentaje en este caso de estos datos que tenemos pues quien tiene más asignaciones entonces aquí vemos fácilmente el 44% de las tareas las tiene asignadas PAM y solamente el 11% las tiene asignadas Mayra entonces esto nos ayuda a entender por ejemplo cómo estamos haciendo las asignaciones si de pronto hay una carga muy alta para una persona si hay una carga muy baja para otra entonces mi gente que creamos una aplicación donde tenemos estos datos en la en la nube de Oracle pero también nos está ayudando a conocer muchos más detalles del proceso y no hemos hecho nada extraño no hemos incluido absolutamente nada de código en esta aplicación entonces es simplemente trabajando con los datos que tenemos allí o que teníamos en ese archivo Excel que por cierto ya podemos olvidarnos de search Excel ya lo vamos a utilizar ya de ahora en adelante si ustedes por ejemplo quisieran compartir esta aplicación con otras personas en su organización lo que hacen es compartir es la url de la aplicación y ustedes pueden crearle un usuario una contraseña para esas personas que ustedes quieren que tengan acceso a la aplicación ok vamos a ver la cuarta opción y aquí hay una pregunta ¿cómo podemos cargar datos nuevos? muy bien llegamos justo a esa opción entonces aquí tenemos un reporte que se conoce como el reporte interactivo que tiene varias opciones que podemos hacer voy a minimizar un poquito para que ustedes puedan ver más opciones donde con este reporte interactivo pues nosotros le damos la información a los usuarios pero los usuarios van a poder también trabajar con estos datos que tenemos aquí que pueden hacer ellos con esto digamos que pueden ellos crear digamos que me interesa hacer una división de control por el nombre del proyecto entonces puedo ver fácilmente cuáles son las tareas que están relacionadas a un proyecto en particular y también digo yo ok me interesa saber cuál es el total de este proyecto ok entonces puedo ir a las acciones y crear una agregación para para que me haga la suma de ese costo ok aquí hay varias funciones que podríamos utilizar en este caso pues nos interesa saber la sumatoria del costo de los proyectos así que vamos a sumar cada una de las tareas y aquí pues sabemos ok tenemos un costo de 1700 para este proyecto para el siguiente son 4850 lo mismo podríamos hacer para el presupuesto o incluso podríamos crear una nueva columna para saber cuál fue la diferencia entre el costo real de una tarea y lo que teníamos presupuestado entonces yo puedo ir como usuario o como desarrollador puedo ir a las acciones y crear un nuevo cálculo entonces ¿cómo quiero que se llame esta columna? entonces yo quiero por ejemplo sacar un costo el costo menos el presupuesto ¿qué expresión vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer? básicamente pues simplemente vamos a decir el costo que está representado con la letra H ustedes simplemente dan clic sobre la columna y acá en la expresión de cálculo se las va escribiendo eso sería el costo menos el presupuesto si yo quisiera hacer más funciones incluir algún operador mínimo menor mayor una diferencia cualquiera de estas opciones también las pueden utilizar y bueno creamos entonces esa nueva columna entonces aquí podemos ver fácilmente ok hubo algunas donde lo que habíamos presupuestado fue lo mismo que nos gastamos y en otras pues el presupuesto fue mayor de lo que realmente fue el costo ok en otros casos presupuestamos 100 pero nos gastamos 200 entonces esto ayuda también fácilmente pues a identificarlo yo que más podría hacer como para tener más claramente qué pasó yo puedo resaltar los valores o las columnas de este reporte y así como tenerlos más presentes por ejemplo yo podría decir ok yo quiero resaltar los proyectos que tuvieron un cero diferencia entre el presupuesto y el costo aquí lo puedo crear puedo decir ah mire yo necesito saber en esa nueva columna que cree los que sean ceros quiero que se pinten con un color o se resalten con un color específico quiero que se vean amarillos por ejemplo el color de texto por ejemplo que sea negro algo así y aquí le podemos crear un nombre igual a 0 aplicamos y entonces podemos ver resaltadas esas tareas en las cuales nos presupuestamos lo mismo que nos gastamos y así pues para los demás proyectos que más pueden hacer los usuarios aquí ellos van a poder crear gráficos van a poder crear tablas pivote también van a poder guardar todos esos ajustes que acabamos de hacer podemos guardarlos para que los usuarios puedan verlos de esta manera o como ellos también pueden crear sus propios reportes personalizados basados en cómo quieren ver ellos la información ok yo lo puedo guardar por defecto que sería digamos que puede ser el reporte primario puede ser un reporte alternativo lo aplicamos y pues allí encontramos las diferentes opciones de reportes puedo descargar esta información en diferentes formatos en pdf en excel html solamente los datos o con el formato puedo enviarlo incluso también por correo electrónico voy a vamos a ver cómo se ve esto en pdf voy a descargarlo ok entonces mantenemos el mismo formato que teníamos tenemos aquí la sumatoria del costo tenemos también ese formato que añadimos para que resalte esos registros en particular ok entonces los usuarios no solamente van a entregar van a tener un reporte básico sino que ellos también van a poder trabajar con el reporte que se les ha entregado y ahora pues hemos visto cómo visualizar los datos cómo los cómo adicionamos o cómo actualizamos estos registros entonces aquí en la parte superior van a ver un botón que se llama create y podemos crear nuevos registros sobre en la base de datos ok en la tabla que teníamos que era de proyectos yo puedo agregar aquí un nuevo proyecto una nueva tarea puedo decir que inicia el 2 de marzo digamos y termina el 31 de marzo puedo indicar en qué estado se encuentra puedo indicar también a quién está asignado el costo el presupuesto y demás también podría venir a una de las tareas existentes y hacer ajustes entonces digamos que el presupuesto de esta tarea cambió o el costo cambió entonces simplemente vengo aquí aplico los cambios y eso sería todo por ejemplo vamos a cambiar el nombre de esta tarea aplicamos los cambios y aquí yo veo entonces el cambio ya reflejado también podría borrar esta tarea ok y cualquier por ejemplo ustedes ya estarán pensando ok cómo controlamos quiénes pueden aplicar cambios quiénes pueden borrar datos sobre estos datos sobre esta información entonces también podemos validar con roles quién puede crear un nuevo registro quién puede aplicar cambios quién los puede borrar incluso aquí también podemos crear validaciones para controlar digamos que el presupuesto que sea ingresado pues sea mayor digamos que 100 dólares o que sea menor de mil dólares todo eso lo podemos controlar incluso también podríamos controlar si el que el costo sea como mínimo lo que se presupuestó o que el costo no sea un valor negativo bueno todos esos detalles nosotros los podemos controlar igualmente con las fechas de inicio de finalización que la fecha de finalización por ejemplo no sea antes de la fecha de inicio todos esos detalles ahora sí vamos a poderlos controlar no como en la hoja de cálculo pues que simplemente ingresábamos los datos y después nos dábamos cuenta que esos datos como que no tenían mucho sentido aquí en este punto sí podemos hacerlo y pues tenemos garantizada que esta información sí es correcta por último quiero mostrarles el calendario donde tenemos podemos ver la información de esas tareas ¿sí? cuando inician aquí podemos ver más detalles y esto nos ayuda fácilmente a poder a tener un control sobre cuándo inician y cuándo finalizan que podamos tener una visual más detallada de la información digamos que este tipo de componente nos sería muy útil si por ejemplo queremos controlar la disponibilidad de un recurso en particular si sabemos que está ocupado de tal hora a tal hora o nos puede ayudar también para saber cuándo finaliza o cuándo termina una tarea entonces por ejemplo si yo quiero editar esta página pues voy a la parte inferior donde está esta opción que se llama editar página 6 allí me va a llevar directamente a esa página donde yo puedo hacer más ajustes sobre la página entonces estamos en la página 6 todas las páginas de Apex se componen de tres paneles como estamos viendo aquí y en el primer panel veo todos los componentes que hacen parte de una página en la región de la mitad o en el panel de la mitad veo una previsualización de mi página y en el último panel estoy viendo todos los atributos y propiedades de un componente en particular del que tenga señalado en ese momento entonces voy a ir por ejemplo al calendario lo pueden ver ustedes que es una región que tiene ese tipo que se llama calendario y al lado estoy viendo los atributos ok entonces aquí en este punto ustedes pueden determinar cuál es la información que yo quiero mostrarle a los usuarios quiero mostrarles el nombre del proyecto o el nombre de la tarea entonces puedo seleccionar bueno me interesa que vean el nombre de la tarea quiero mostrarles cuando inicia pero también quiero mostrarles cuando termina esta tarea puedo mostrarles también más información adicional por ejemplo quiero mostrarles el estatus puedo mostrarles el nombre del proyecto vamos a poner aquí y aquí puedo este campo me soporta HTML entonces pues yo puedo ingresar también código HTML a las aplicaciones de Apex finalmente después de que yo haya hecho los ajustes simplemente le doy clic en salvar y ejecutar esta página y voy a ver esos cambios reflejados ahí en mi aplicación entonces fíjense aquí podemos ver tenemos que esta tarea está iniciando el 25 o inició el 25 de marzo y va hasta el 30 de marzo entonces vemos que efectivamente aquí está terminando lo mismo a la otra tarea que empezó el 26 y va hasta el 2 de abril entonces esto nos ayuda mucho también como a tener un control de los recursos o en este caso de las tareas que estamos manejando hasta ahí tienen alguna pregunta todo está clarísimo bueno entonces ¿cómo vamos a editar una página? entonces como les decía acá en la parte inferior ustedes encuentran esta barra negra solamente la estamos viendo porque hemos ingresado a IPEX como desarrolladores y estamos ejecutándola allí mismo pero un usuario final no vería esta barra inferior entonces para editar una página simplemente doy clic sobre editar la página y él me va a llevar directamente ¿ok? igualmente puedo volver al home de la aplicación y allí veo todas las páginas que hacen parte de mi aplicación puedo ir a cualquiera de ellas y hacer ajustes entonces pues hay muchos ajustes que podríamos hacer por ejemplo si hay otra información que nos gustaría mostrar en el tablero de control o si quisiéramos verla de otra manera ustedes pueden ir a una página en particular a hacer los ajustes que prefieran y lo interesante de IPEX es que así como nosotros creamos esta aplicación de una manera muy fácil muy sencilla también podemos crear aplicaciones de misión crítica de acceso de miles de usuarios entonces podemos utilizar IPEX tanto para soluciones muy puntuales como también para aplicaciones y sistemas ERP globales o de acceso de miles de usuarios hay una pregunta en el Q&A de Juana me dice ¿qué ventajas tiene sobre las Power Apps de Microsoft? bueno hay varias ventajas sobre todo digamos que en el costo IPEX no tiene ningún costo de licenciamiento no hay restricción en cuántos usuarios pueden ejecutar las aplicaciones cuántos desarrolladores pueden crear aplicaciones cuántas aplicaciones se pueden construir no hay ningún tipo de límite ustedes pueden crearlas todas básicamente aquí en Oracle Cloud con la opción de Always Free si tenemos un límite pues porque la opción es totalmente gratis pero si ustedes estuvieran trabajando en una en una opción paga o un premisas no van a tener ningún límite ok y bueno para complementar más la pregunta sobre Power Apps no conozco mucho la herramienta de Power Apps pero en internet puedes encontrar diferencias sobre Power Apps y Apex que obviamente si tienes conocimiento de Power Apps vas a poderlas identificar y conocer mucho mejor muy bien recuerden que si tienen alguna pregunta algo que quieran ver con gusto lo revisamos creo que he hablado muchísimo pero no he escuchado no los he escuchado a ustedes así que si alguien quiere abrir el micrófono o quiere comentarnos algo que les pareció esta sesión o si quieren si tienen alguna pregunta bienvenidos los estamos escuchando no hay preguntas ok entonces yo les había comentado antes que podíamos tener diferentes roles en esta aplicación ¿verdad? normalmente en la vida en la vida real siempre tenemos diferentes tipos de roles en las aplicaciones hay personas que pueden tener más opciones que otras o hay algunas que pueden ver más información que otras personas y así entonces yo puedo crear más usuarios y determinar qué rol van a tener estas personas puedo adicionar un nuevo usuario determinarle qué rol va a tener ok también puedo crear incluso más desarrolladores entonces estoy en el ambiente de Apex en la parte superior derecha ustedes van a encontrar esta opción que se llama administración y allí podemos crear más usuarios entonces puedo ir a manage users y crear ya sea un usuario final o un desarrollador yo puedo ingresar el nombre de esta persona el correo electrónico y puedo definir qué privilegios va a tener esta persona si quiero que sea solamente un usuario que va a poder autenticarse contra las aplicaciones entonces dejo inactivas todos los privilegios pero si va a ser un desarrollador pues activo las opciones para que pueda crear objetos de base de datos que pueda crear servicios REST que pueda crear las aplicaciones o si es un administrador pues activamos también esta opción ingresamos usuario y contraseña y con eso ya ustedes pueden compartir esta aplicación a más personas que es lo único que tienen que hacer compartirles la URL que ustedes están viendo aquí esta URL la pueden compartir a otros compañeros de ustedes simplemente necesitan ellos saber cuál es el usuario y la contraseña para que puedan acceder ok voy a ponerles aquí en el chat la página oficial de Oracle Apex ok entonces con Apex pues ustedes van a poder crear aplicaciones muchísimo más rápido con cientos de veces de líneas de código menos si comparamos con otras aplicaciones pues aquí realmente no solamente una persona que tiene conocimientos de tecnología que es desarrollador que es administrador de base de datos puede crear las aplicaciones sino también personas que no tienen conocimientos que no son expertos en HTML en JavaScript en CSS van a poder también crear las aplicaciones hay una pregunta en el chat para autenticación de esta pregunta la hace Salvador para autenticación de usuarios se puede conectar a un servicio como el DAP correcto entonces por ejemplo si estás en un ambiente on-premise te puedes conectar voy a mostrarles aquí aquí en los componentes compartidos puedes ir a los esquemas de autenticación aquí nosotros estamos utilizando para la autenticación cuentas de Apex pero ustedes también podrían utilizar por ejemplo la opción de directorio el DAP o pueden utilizar social sign-in que también pues nos podría servir en caso tal de que ustedes se quieran conectar con Google Facebook o si tienen un tipo de autenticación o autenticación entonces esas opciones cualquiera de esas opciones pueden utilizar también pueden utilizar una que sea personalizada de manera que ustedes ustedes tienen un proceso específico para la autenticación pues pueden utilizar ese que es de manera personalizada ok entonces otro punto muy interesante con Apex es que ustedes pueden tener sus datos en la base de datos donde reside Apex por ejemplo aquí tenemos si vamos al SQL Workshop y luego Object Browser vemos solamente tenemos esta tabla que acabamos de crear pero si ustedes necesitan consumir servicios que tiene un tercero por ejemplo en un servicio REST en Apex también lo pueden hacer o ustedes también pueden publicar un servicio REST entonces si ustedes son los que necesitan que estos datos los pueda consumir un tercero también ustedes pueden definir esos servicios REST qué operación es la que van a manejar un GET un PUT un POST un DELETE y qué datos son los que se pueden ver ok entonces ¿cómo pueden ustedes profundizar aún más en el uso de esta herramienta? entonces como les decía antes la página oficial de Apex es apex.oracle.com allí ustedes van a encontrar más información sobre Apex las características la arquitectura por qué utilizar Apex qué casos de uso existen con Apex cómo pueden seguir aprendiendo más entonces van a encontrar los tutoriales que antes les compartí la URL allí van a encontrar más tutoriales para que ustedes puedan construir aplicaciones con Apex para encontrar videos la documentación cómo iniciar con Apex ok y también algunos de los eventos que realizamos office hours que son reuniones mensuales que hacemos en español en inglés en portugués y también tenemos un blog ok qué cursos de esta herramienta podrían utilizar entonces aquí en Education pues ustedes van a encontrar la información sobre el examen de certificación de Apex también algunos cursos está también el currículum y aquí hay algunos cursos de Oracle University que ustedes pueden hacer o si no también voy a compartirles esta página que es apex.word donde esta página es desarrollada por la comunidad de Apex para la comunidad de Apex y aquí van a encontrar ustedes entrenamientos de Apex algunos son gratuitos otros son pagos en inglés en español y en otros idiomas ok entonces voy a compartir examen sobre él hay mucho contenido en Apex de Apex en que es propio nuestro en en YouTube también están los videos y pueden ver ustedes cómo crear por ejemplo esto que nosotros acabamos de hacer como en 6 minutos explicado aquí está cómo crear la aplicación basado en tablas que ya existen hay otros tours o videos que ustedes pueden ver para conocer otro tipo de componentes que podemos crear con Apex maestro detalle también pueden ver una gran cantidad de las sesiones que como les comentaba tenemos cada mes digamos que de un tema muy particular ustedes pueden ver aquí el título si les interesa por ejemplo las nuevas características de la última versión que es la 21.2 pues también lo pueden ver y conocer pues esas nuevas características como les decía también tenemos en otros idiomas en árabe en español y aquí también está en portugués ok entonces bueno si tienen alguna pregunta después ustedes quisieran resolver voy a compartirles mi correo electrónico para que pues pueda yo ayudarles a resolver esas preguntas mi correo es monica.godoy arroba oracle.com y con gusto si tienen alguna pregunta pues me lo vas a saber